La banda de músicos Fama Puno hace su ubicación respectiva en esta festividad en homenaje de Suavirge de Rosario, patrona del Balcón Filosófico del Altiplano. ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Cuidado! 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 Amigo, amigo Por atrás, por atrás Amigo, amigo Amigo, vean fe ¿Te está quemando? Amigo, vean fe Amigo, vean fe Amigo, vean fe Amigo, vean fe ¡Gracias! 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 El saludo a nuestra sagrada imagen Virgen de Rosario Fuente los aplausos señoras y señores Ahí están los organizadores que está de conjunto el señor Mario Calabajal y su querida esposa, quienes el día de hoy han sido partícipes de esta festividad en homenaje a nuestra Virgen de Rosario, patrona de nuestro distrito de Pomata. Ahí está el agradecimiento al señor Mario Calabajal y su querida esposa. De la misma manera también, quienes el día de hoy son partícipes, en esta festividad. De la misma manera también el agradecimiento a la señora Marleni, organizadores de conjunto. Con fraternidad morenada, Juventud Vigen Rosario. ¡Ahí está el disco! ¡Ahí está el disco! De la ciudad mistriana de Arequipa. En esta bonita festividad lo maneja nuestro Virgen de Rosario. ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias a la participación de la confraternidad marinada Juventud Virgen de Rosario! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!